Y quiero dar la bienvenida a Chamil Tahir, analista político machíster en estudios políticos latinoamericanos que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero aprovechar el espacio para denunciar casi unos pocos minutos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que asesinaron a Esteban Mosquera, líder estudiantil de la Universidad del Cauca, al que les matremútil o el ojo en el dos mil dieciocho. Señor Chamil, entiendo, entiendo la preocupación y entiendo ese tema, pero lastimosamente en este espacio vamos a abordar otro tema y por supuesto que tendremos en cuenta lo que usted acaba de decir, pero para el espacio que corresponde, que es el noticiero nacional, más no el noticiero de hoy en el mundo, donde tratamos de abordar noticias internacionales. Y es justamente para lo cual le habíamos contactado para poder tener su opinión sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Con la detención de la ex presidenta Janine Áñez, y le pregunto, ¿ha habido ya pronunciamientos por parte de organismos internacionales donde se solicita que le permitan defenderse en libertad, más aún que está corriendo peligro su vida? Bueno, realmente la denuncia la hace pues una una confederación de expresidentes que se llama Iniciativa Democrática de las Américas y España, si no estoy mal, y es una confederación de expresidentes sobre todo pues de derecha y extrema derecha, o sea, pues de la misma corriente ideológica de donde viene pues la golpista de Áñez, y pues lo que hacen es un llamado. Perdón, 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 y le pregunto, ¿el que sea de una corriente ideológica de derecha le quita legitimidad a solicitar que se haga un juicio justo o un juicio en libertad y que prevalezcan los derechos humanos de una persona? Es decir, por ser de derecha, ¿no puede acceder a derechos humanos, no puede acceder a eso? No, señora, eso no es lo que digo, lo que digo es que no es lo mismo afirmar que fue una organización internacional a decir que fue pues una organización de expresidentes de derecha, pero pues como iba a decir, pues hacen un llamado en lo que tienen toda la razón, y es que el Estado boliviano y el gobierno boliviano son responsables de la vida de la prisionera. Exactamente, y esto no haría ver esa posibilidad después de los últimos sucesos en donde se ha comprometido incluso su vida de que esta mujer pueda tener un juicio en libertad, en donde se le está haciendo una serie de acusaciones, muchos dicen que injustas, que son acusaciones más con una tendencia política, pero eso pues lo tendrá que definir un juez y en un juicio justo, en un juicio que cuente con todas las garantías de las partes, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que ella intentó suicidarse y pues evidentemente todos los estados del mundo son responsables de sus prisioneros. Ahora, lo que es cierto es que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que entre septiembre y diciembre del 2019 las fuerzas del Estado boliviano cometieron masajes, discusiones extrajudiciales, torturas y persecución política de carácter racista y misógino cuando ella era la jefa de la fuerza pública en Bolivia. Lo que también es cierto es que ella pues asumió el poder de manera golpista porque antes, porque ella era una senadora de un partido político minoritario y pues el orden institucional era pues que si renunciaba el presidente, el vicepresidente, quien tenía que asumir era la presidencia de la Asamblea Nacional Boliviana, pero pues eso no ocurrió. Recordemos ese episodio, ella asume por una serie de consecuencias, es decir, ella no se adjudica a ese cargo, eso fue realmente, acuérdese usted, que quienes le retiran el apoyo a Evo Morales son las fuerzas militares y muchos de ellos también están afrontando varios juicios y se encuentran bajo prisión. Esto da y desemboca en que haya ciertas transiciones, lo cual hace que Yanine Áñez asuma el cargo de presidenta interina, es decir, no fue ella directamente quien ni derrocó ni quitó del poder a Evo Morales. No, pues fue una coalición de la oposición minoritaria en términos democráticos, ¿sí? Y no fue todas las fuerzas militares las que pues le quitaron el apoyo a Evo Morales, sino que fueron un sector importante. Pero señor Chamil, estamos saltándonos también una parte de esto que es que después de que se le retira la oposición, Evo Morales renuncia. Evo Morales renuncia para evitar pues un... Renunció. Es decir, no, a alguien no le pueden quitar el poder si ya renunció. Renunció y quien debía tomar el poder era la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿sí? Pero resulta que había grupos paramilitares persiguiendo a los dirigentes del movimiento al socialismo, que era el partido político mayoritario en ese momento en la Asamblea Nacional. Y ante ese vacío de poder, pues, esta coalición de grupos de extrema derecha irrumpen en el Palacio Presidencial Boliviano y se autoproclaman gobierno. De hecho, a Eanes le da la banda presidencial un general de las fuerzas militares. Ahora, pero señor Tajir, con esto estaríamos hablando de que no hay un golpe de Estado porque Evo Morales renuncia. Es decir, si alguien renuncia, no hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado cuando se rompe la institucionalidad de un país. Sí, sí, pero ¿qué pasa cuando un presidente renuncia? El presidente renunció y ¿quién debía asumir el gobierno? Era la presidencia de la candidatura. Esto es un poco como el preámbulo de lo que ocurre, pero Janine Añez está recibiendo un juicio justo. Añez está a punto de recibir un juicio, bueno, tiene que recibir un juicio justo, sí. Pero le pregunto, ¿usted considera que hasta el momento ha sido justo el trato, ha sido justo las garantías de que se le está apresando como prisionera, como un juicio justo, o que también hay un trasfondo político? Porque de verdad yo creo que aquí no podemos ponernos de izquierda o de derecha, pero tampoco nos podemos enseguecer. Hay un trasfondo político también en esta detención y también en mantener la presa. No, pues evidentemente un golpe de Estado es un hecho político, sí, y pues ella lleva cinco meses presa, en los que pues hay investigaciones de la Fiscalía de Bolivia, hay también la posibilidad de defenderse, el juicio no ha comenzado realmente, y pues lo que pasó fue que ella se intentó suicidar y como ya dije antes, evidentemente el Estado Bolivia no es responsable de su vida y de cuidar, pues que no se agreda nuevamente. Y bajo esa premisa, ¿qué es lo que debería hacer el Estado boliviano? Y con esto tengo que finalizar, lastimosamente se me acaba el tiempo. No, pues evitar que vuelva a hacerse daño la prisionera y pues asegurar que tenga un juicio justo y transparente por los cargos de lo que se acude, de lo que le acusan, que es genocidio, golpe de Estado y conspiración en contra de las autoridades. Esto debería ser, esto debería ser intramural o podría ella llegar a acceder a mantenerse, someterse al juicio, pero en libertad. Mientras se demuestra que es culpable, ¿no? Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ante el hecho de que hay varios ministros del gobierno bolivista, como el ministro de gobierno, que está en estos momentos en Miami, acusado también de enriquecimiento ilícito, pues no creo que sea lo más conveniente, pues que le hagan un juicio extramural. Le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, que tenga un buen día. Bueno, hasta luego, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí.